¡Well! ¡Chaló, cositas guapas! ¡Merry Creamy! ¡Qué bonita época ahí llega! ¿Y qué momentos nos esperan? Hemos pasado a través de varias fases a lo largo de estos años y por primera vez me siento como que estamos avanzando a algo más ¿Y saben qué? ¡Eso se lo debo a ustedes! Por elegirme a mí, a su loca de barrio para entretenerlos y disfrutar de muchas maravillas Yo la verdad es que no esperaba conseguir una computadora mejor en este año me ha permitido hacer cosas que antes estaría chillando y tener ahora a una personita como Kiros que me ayuda en la creación y organización de estos videos En verdad estoy deseando contarles un montón de cositas que se vienen para el próximo año pero tengo que callarme, la boquita o Krampus viene de visita Eso no suena tan mala idea El número de miembros ha aumentado más de lo que era antes y no saben cuánto ayuda eso Sin todas esas personitas maravillosas que creen en mí y aportan ese granito no sé cómo habríamos hecho posible tantas cosas Recuerden que ahora tienen un rango especial con el que pueden solicitar un let's try Nuevos emoticonos también van a llegar tanto para Discord como YouTube e incluso Twitch Sí, regresaré ahí haciendo algún directo en específico el próximo año Cuando llegue cierto momento Hay muchas personitas también con las que quiero colaborar y divertirme Pero creo que ya estoy hablando de más De cualquier manera esto no habría sido posible de no ser por ustedes Sean miembros o no Sean las cositas que se dignan a mirarme por unos instantes o lo que sea Gracias Esto ya lo dije Ya lo dije el anterior vez Pero espero que todos sus deseos se hagan realidad para el próximo año nuevo y que tengan unas dulces navidades Que Santa les traiga todo lo que piden O le doy con el palo Excuse me Pero en serio Deseaba decirles Deseaba como Ya saben Felicitarlos Hasta que traigamos más videitos Ya que ahora vienen las fiestitas Me cago en la puta Y yo cuando se supone que salgo No más Super Que no se había ido de viaje Me vas a explicar por qué tenemos a un buenorro de revista encargándose de todo y aún no lo he perforado Calme, calme Jefe O no quiere que la gente se sienta a gusto con la gala que va a haber Recuerde que por el décimo aniversario del canal para el próximo año tendremos una gala especial Un directo celebrando todos estos años y galardonando a las distintas series que hemos tenido en distintas categorías Que maravillosa manera de conseguir dinero Por favor y gracias ¿De qué va esto? No, no, no En la cara no A mi vale la cara Ahora Supongo que esto es todo Muchas cosas maravillosas se vienen Mucho por venir Y estoy deseando compartirlo con ustedes ¡Feliz Navidad! Recuerden que son cositas guapas incluso con sus imperfecciones Les adoro muchísimo y espero que pasen unas maravillosas lindas pero muy muy lindas fiestas ¡Les adoro mucho! ¡Venga! ¡Bye, bye! ¡Que sus deseos se cumplan! ¡Le quiero! Y estoy deseando mostrarles todo lo que se viene para el próximo año ¡Bye! ¡Le quiero! ¡Hos quedo piado! 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 Gracias.